No sé para qué volviste, no sé para qué volviste, que a veces me vuelvo a hablar, la tarde ya fue lo que hice, y yo te quiero parar, ¿para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, que tal vez me dejó dar, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, con una pobre canción la vuelca con mi guitarra, y hace razón que se extraiga mis zapas para olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!